Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Si cantelo conmigo me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación Y me has dado salvación de tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos y díselo Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Oh, gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Te doy gracias, 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 gracias Te doy gracias Te doy la gloria Si escuchará a Rudy tocarla en el saxofón Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor Levanta tus manos y disfruta la presencia del Señor Levanta tus manos y disfruta la presencia del Señor Te cantamos a ti Señor Te damos las gracias Cántelo de nuevo Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Dale gracias, 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 gracias Gracias, muchas gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Levanta tus manos y disfruta la presencia del Señor Gracias, muchas gracias 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 Señor Gracias Señor Digno, digno, digno No hay nadie como tu Señor No hay Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Díselo de nuevo Díselo fuerte Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias Díselo Jesús Gracias 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 Señor Gracias Gracias mi Señor, Jesús. Dale un fuerte aplauso, dale gloria. Gracias. Gracias. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Gracias. Por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria, puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad Estoy maravillado ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de paz Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de paz Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tengo redención Por la sangre que descansa En tu altar Para mí La gracia y el perdón Son los frutos del vivir Con unión Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de paz Que guardas tus promesas Póngase de pie y cántelo conmigo En tu palabra Que guías mi destino Dios de paz Confío en tus momentos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tómese un momento Dios de paz Que cumplas tus promesas Que guías mi destino Dios de paz Dios de paz Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí En tu lugar santísimo Por tu gracia Estoy aquí Señor Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia estoy Estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche en Miami en adoración Que nos oiga 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 bendiciéndole Bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Un Dios de gloria Un Dios de gloria Un Dios de gloria De promesas Él te ha prometido Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Levanta 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 tu voz Y adora 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 Dios de gloria Celta Quedú Dios de papas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia Estoy aquí Dígalo una vez más, Dios de pactos, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumplas tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí, por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia, mire si le va a aplaudir, hágalo con todo su corazón, con toda su fuerza. ¡Aleluya! 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 Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y de conmigo Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos Levanta tus manos Y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre nos ha sostenido Tu diestra Tu diestra Gracias Señor Digo mío Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Nunca me has dejado, nunca me has abandonado, gracias a ti, mi socorro, mi socorro has sido tu. En la sombra de tus alas, yo me gozaré, mi alma está pegando a ti, porque tu día está, me ha sostenido por tu día está. Me ha sostenido. Me ha sostenido. Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos. Tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Una sola voz, nos unimos hoy. Te cantamos, Dios en adoración. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables. Eres invencible. Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables. Eres invencible. No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si me tengo aquí No me falta, no me falta nada Si te tengo aquí Juntos Quieres alabar, eres exaltado En tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Corazón, da voz, nos unimos hoy Te cantamos, Dios en adoración Dios sin parado, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible Dios sin parado, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si me tengo aquí No me falta nada, si me tengo aquí La Biblia dice que él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé que él pelea por su pueblo Y yo sé que él va conmigo Dios sin parado, Dios sin parado, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible Dios sin parado, 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 Dios de imposibles, inigualables, eres invencible No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada, te tengo a ti Jesús Empieza a adorar en tus grandes palabras, y en este lugar de adoración Te tengo a ti, te tengo a ti Jesús No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Es grande Es grande Tu fidelidad Es grande 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 ¡Oh, dice una vez más! ¡Tu fidelidad! ¡Tu fidelidad extraña! ¡Tu fidelidad incomparable! ¡Nadie como tú, bendito Dios! ¡Grande es tu fidelidad! 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 ¡Aclamamos, aclamamos! ¡Hacemos hoy la voz solanza! ¡Con las manos en lo alto! ¡Exo causa que reina para siempre! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Subamos a adorar en el monte de Sion ¡Es el gozo de Puerto Rico! ¡Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría! Subamos a adorar en el monte de Sion En los montes, en los valles En los montes, en los valles Exaltamos aunque es digno de alabanza En las costas de los mares Levantamos el sonido de esperanza ¡Aclamamos, aclamamos! ¡Hacemos hoy la voz de su alabanza! ¡Con las manos en lo alto! ¡Fuerte! ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Ahora! ¡Con ustedes! ¡Fuerte! ¡Vecena que ponga nuestra canción! Esta es la forma en que nosotros tenemos oración Una canción con el fin de darle alabanza Al mismo que ha cambiado mi lamento por la danza Mi boca no se canse y sigo adorándolo Diga tras diga seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Sus nombres en alto seguiremos levantándolo ¡Oye, con las manos arriba, mi gente! ¡Oye! Los que van para el cielo, que pongan sus manos arriba ¡Y me den un grito de júbilo! Dice ¡Vamos! ¡Vamos! En los montes En los montes, en los valles Exhortamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Le damos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exhortamos al que es digno de alabanza ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y eres Puerto Rico con tu mano arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La luz de Jesús que brilla en todo lugar no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad que enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes, no lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad en las montañas y en los desiertos del mundo marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones. Estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. Enciende una luz, déjala brillar la luz de Jesús. Que brilla en todo lugar no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10 verso 14. Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído. Y cómo oirán si nadie les predica. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Enciende una luz, déjala brillar la luz de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar la luz de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar la luz de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar la luz que brillar en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz, déjala brillar La luz de Jesús que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Anda en tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Anda en tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Jesucristo dijo por tanto ir y hacer discípulos a las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Amén Enciende una luz en la oscuridad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz ¡Marco Barrientos! Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad ¡Aleluya! ¡Porque lo sano! Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo Somos un pueblo especial Muy especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu Dios Y su espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Canten con nosotros Y llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria Anunciamos su gloria Anunciaremos su gloria Y su amor y verdad Amén ¡Aleluya! ¡Oh Dios, queremos ser ese pueblo! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Hoy le quiero adorar! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Cuán hermoso es el Señor! ¡Cuán bello es el Señor! ¡Hoy le quiero adorar! ¡La belleza! ¡La belleza de mi Señor! ¡Nunca se agotará! ¡La hermosura de mi Señor! Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres canten conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar su belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará Nunca se agotará Nunca se agotará De mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Vamos a decirle a Él que es hermoso En tu propio cántico empieza a levantar tu voz Y decirle Señor Vamos a decirle a Él que es hermoso En tu propio cántico empieza a levantar tu voz La hermosura de mi Señor Señor Rey Señor 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 Para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó En mi corazón hay una canción Que demuestra mi pasión Es para mi Rey y mi Señor Para aquel que me amó Hermoso eres mi Señor Hermoso eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Hermoso eres tú, mi Señor Sí, hermoso eres tú, amado mío Tú eres la fuente de mi vida Y el anhelo de mi corazón Siempre has sido el anhelo de mi corazón Y siempre lo serás Jesús Oh, nadie como tú Nadie ha llenado mi vida Nadie ha llenado mi vida como tú Solo tú, solo tú Jesús Eres la fuente Eres la fuente de mi vida Danilo Grite fuerte Grite fuerte Vamos a cantar juntos Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted a cantar Al que estás sentado En el trono Y al cordero Sea el honor Sea la gloria Sea el dominio Por los siglos de los siglos Levante sus manos al cielo y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que estás sentado Al que estás sentado Al que estás sentado En el trono En el trono Al que estás sentado Al cordero Y al cordero Dígalo fuerte Sea el dominio Por los siglos de los hijos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Mi alma clama por ti 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 Poderoso Dios Mi alma clama por ti Mi alma clama por ti Poderoso Dios 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 Dígalo una vez más Dios Ha sido Bueno Dios Ha sido Bueno Dios Ha sido Bueno Bueno Dios Su bondad me alcanzó Su amor me rescató Su gracia me salvó Bueno es Dios Por eso cantaré y siempre y siempre alabaré y nunca olvidaré bueno bueno es Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno yo 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 mis manos alzar alzaré mi vida entregaré mi voz mi voz levantaré bueno es Dios amor y no no me cansaré de darle de darle todo yo quiero ser fiel y no es Dios Dios ha sido bueno Dios Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno 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 es vamos a ponernos a pie y cantarlo de nuevo Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno ha sido bueno bueno es Dios bueno es Dios bueno es Dios ahora quiero escucharlos a ustedes Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno 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 es bueno levante sus manos y dígalo una vez más Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno bueno ha sido bueno bueno es Dios bueno es Dios Dios con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje pueblo lengua y nación nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaré sobre la tierra gloria al cordero de Dios de salvar al cordero de gloria adorar 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 al que vive y ven adorar al dios altísimo al re eterno corredor de dios con tu con tu sangre con tu sangre has redimido para nuestro Dios de todo linaje pueblo lengua y nación nos nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre sobre la tierra gloria cordero de dios exaltar al cordero de dios exaltar adorar 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 al que vive en verdad adorar 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 Al Dios Santísimo, Padre eterno, corredor de Dios. Hormos calientes, solares, 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 solares de amor. Al convento de gloria Adorar Al que vive y reina Consigir adorar Al Dios Altísimo Padre Eterno Podero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Percibe en mi Adoración Te anhelo Te necesito Te amo Más Que a mi ser Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Mi corazón Mi corazón Yo te busco Yo te busco Yo te busco Yo te busco Te anhelo 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 Padre 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 Mi hijo Jonathan ¡Gracias por ver el video! 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 Señor después de haberte alabado Queremos entrar a tu lugar santísimo Queremos contemplar tu rostro Señor Habitar en tu presencia Purifícanos Señor Límpianos Renuévanos Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Sé que me haría esto en veces Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Yo quiero escuchar tu dulce voz Entiendo el silencio en mi ser Sé que me haría esto en veces Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Sin llorar como un niño Y no podría estar ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Si no podría estar ante ti Si no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar Nada más que escucharte hablar Y no podría estar ante ti Y no podría estar ante ti Sin llorar como un niño Y no podría estar ante ti Sin llorar como un niño Sin llorar como un niño Y no podría estar ante ti Gracias Gracias Quiero escucharte Gracias 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 Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Gracias Ofreciendo a ti Mi vida En santidad y amor Padre, solo a ti Te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Hijo de Dios Preciendo a ti Toda la gloria La honra y el honor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor En santidad y amor Padre, solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia La honra y te ofrezco en tu presencia En tu presencia En tu presencia Toda la gloria, toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios, Hijo de Dios Recibe gloria, recibe hoy Toda la gloria, toda la gloria La honra y honor Recibe la Señor Toda la gloria, la honra y honor Recibe la gloria, toda la gloria La honra y honor Señor, desde la profundidad de nuestro corazón te hemos cantado Porque creemos firmemente que tú eres el único que mereces la gloria, la honra y todo el honor Dile Señor, te quiero bendecir Y siempre quiero amarte Y darte la gloria toda mi vida Bendito Salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado Todo lo que soy Bendito Redentor Amor y amado Rey y Dios Muéstrame tu rostro Te quiero conocer Amante de ti Señor Amante de ti Señor Amante de ti Señor ¿Cuántos quieren amar al Señor? ¿Cuántos quieren amar al Señor? Díselo con tus propias palabras Te quiero amar al Señor Oh bendito Salvador Has conquistado mi corazón Has enamorado todo lo que soy Bendito Redentor Bendito Salvador Bendito Salvador Amado Rey y Dios Amante de ti Señor Amante de ti Señor Amante de tu amor Yo quiero ser, yo quiero ser amante de ti, amante de tu amor, amante de mi ser, amante de tu amor. Yo quiero ser, yo quiero ser amante de ti, Señor. Oh, yo quiero amarte, Señor, toda mi vida. Levanta tus manos y levanta tu voz y vamos a cantarlo fuerte a todos. Amante de ti, Señor, amante de tu amor. Yo quiero ser, yo quiero ser amante de tu amor, amante de ti, Señor. Amante de tu amor, yo quiero ser, yo quiero ser amante de ti, Señor. Levanta tu voz y dile, Señor, quiero amarte, quiero bendecirte, díselo de nuevo. Quiero amarte, quiero darte la gloria solo a ti, bendito salvador, amante de ti, Señor. Nadie más que a tu amor. Gracias, Señor, siempre quiero dar mi vida para amarte, Señor. Quiero dar mi vida para amarte, Señor. Bendecirte. Señor, Señor, gracias por lo que has hecho por cada uno de nosotros, por el sacrificio en la cruz del Calvario. En esta noche queremos darte gracias. Porque tú venciste en Calvario tenemos vida esta noche por tu sangre tenemos entrada delante del trono altísimo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti, quiero andar en tu verdad. Tómame, tómame, abrázame mi corazón y vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a ti, vengo a ti, vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi prevención. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Cántelo una vez más. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame mi corazón y vuelvo a ti. Solo a ti. Solo a ti. Solo a ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra tierra. Oh, Señor, sánanos. Escucha hoy, Dios. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle, Señor, Escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo. Perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra. Perdona nuestros pecados. Sana nuestra tierra, Señor. Oh, Dios. Sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Te necesitamos. Oh, Dios. Quiero humillarme. Quiero humillarme. Buscar tu rostro. Buscar tu rostro. Hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte. Vengo a invocarte. Inclina tu oído. Inclina tu oído. Inclina tu oído. Escucha y perdona mi rebelión sana. Sana nuestra tierra. Señor. Sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sana nuestra tierra. Sánanos, Señor. ¡Que nos fueran hasta el cielo! ¡ Nuestra tierra con tu amor Ten misericordia Señor Ten misericordia Misericordia Sobre tu pelo Señor venimos delante de tu presencia Y nos postramos delante de ti Señor Y te exaltamos con nuestra alabanza Al borde de tu gran trono Me postraré hoy a ti Tu reina es sobre principados Sentado a la diestra de Dios Exáltate Oh gran cordero Tú vives hoy Y vivirás Corónate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Al borde de tu gran trono Me postraré hoy a ti Tu reina es sobre principados Sentado a la diestra de Dios Exáltate 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 Oh gran cordero Tu eres el vencedor Tu vives hoy Y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Al borde de tu gran trono Me postraré, me postraré hoy a ti Tu reina sobre principados Sentado a la vista de Dios Levanta tus manos, levántate vos Exáltate, oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Coronate con mi alabanza Tu nombre es el vencedor Exáltate, oh gran cordero Tú vives hoy y vivirás Tu nombre es el vencedor Señor exáltate, oh gran cordero Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Tu nombre es el vencedor Y una vez más tu nombre es tu nombre es tu nombre es el vencedor Señor te damos gracias Señor te damos gracias porque tu diestra siempre nos ha sostenido con fuerza y con poder Señor te decimos que a ti sea la gloria y el imperio por todos los siglos de los siglos Y todo el mundo dice amén El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5 Verso 10 Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione y afirme fortalezca y establezca a Él sea la gloria A Él sea el imperio por los siglos de los siglos Amén 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 Cántalo una vez más Más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca A Él sea la gloria, a Él sea el imperio Por los siglos de los siglos A Él sea la gloria, a Él sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén 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 Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca Amén 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 Por los siglos de los siglos, a Él sea la palabra, a Él sea el imperio. Por los siglos de los siglos, a Él. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Amén, amén. 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 A Jesús, Él vive Al que es digno, por recibir la gloria Solo tú, Señor, eres digno sin igual Digno de ser glorificado Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre Al gran yo soy, a Jesús Levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre Al que vive por siempre Al que vive, es el gran yo soy Al que vive, que vive por siempre Al que vive por siempre Al que vive por siempre Al gran yo soy, al que vive por siempre Al gran yo soy, a Jesús A Jesús El gran yo soy, a Jesús desciende aquí Dios desciende aquí te quiero tocar te quiero abrazar desciende aquí Dios desciende aquí Dios desciende aquí te quiero escuchar te quiero hablar desciende aquí Espíritu desciende aquí Consolador desciende aquí Salvador Dios de amor desciende aquí Dios desciende aquí Dios desciende aquí te quiero tocar te quiero abrazar desciende aquí Dios desciende aquí Dios desciende aquí te quiero escuchar te quiero hablar desciende aquí Espíritu con fuego con fuego desciende en victoria desciende en gloria Dios con poder desciende aquí desciende aquí desciende qui desciende aquí Desciende de nuevo Desciende con fuego Desciende en victoria Desciende en gloria Dios con poder Desciende aquí Desciende de nuevo Desciende con fuego Desciende en victoria Desciende en gloria Dios con poder Desciende aquí Dios con poder Desciende en gloria Dios con poder Alguien diga amén Voy a invitarle que esté de pie conmigo Y vamos a clamar a Dios Que nos sane Señor estamos tu pueblo reunido esta noche Humillados delante de ti Queremos pedirte Que sanes nuestra tierra Cante conmigo así Somos tu pueblo Y hoy venimos Humillados ante ti Somos tu pueblo Necesitados de ti Necesitados de ti Hemos pecado Hemos dejado Tu camino Tu verdad Nos humillamos Nuestra tierra sana Sánanos 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 Es el clamor De este pueblo Humillado Ante ti Sálvanos Sálvanos Es la oración Es la oración Es la oración De tus hijos Postrados ante ti Sánanos 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 Reconocemos Nuestro orgullo Nuestro error Somos Tus hijos Te pedimos hoy perdón Te pedimos hoy perdón Levante sus manos al cielo Y diga conmigo Sánanos, sánanos, es el clamor de este pueblo humillado ante ti Sálvanos, sálvanos, es la oración de tus hijos postrados ante ti Sánanos, 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 todo el mundo levanta sus manos y haga un clavor al cielo Y dile Señor perdona, perdona nuestros pecados, humillamos nuestra vida ante ti esta noche Señor Sánanos, sánanos, sánanos Sánanos, 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 es el clamor de este pueblo humillado ante ti Sánanos, 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 es la oración de tus hijos Sánanos, 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 es el clamor de este pueblo humillado ante ti Sánanos, 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 sánanos Dilo conmigo, sánanos 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 Levante sus manos una vez más Sálvanos Señor Con tu poder y tu amor Sálvanos Señor Nos humillamos Y te pedimos perdón Señor Escucha la oración de tus hijos Escucha la oración de tus hijos Sánanos Sánanos Sálvanos Sálvanos Dilo una vez más Sánanos Sánanos Sálvanos 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 Muévete con tu poder sobrenatural 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 Es aquí, es ahora Mueve niños a su hogar Muévete con tu poder sobrenatural Necesito acercarme Yo deseo enviagarme De tu amor y tu poder sobrenatural Dios sobrenatural Dios sobrenatural Muévete que las naciones Muévete los corazones Muévete con tu poder sobrenatural Muévete en mi vida Muévete cada día Muévete con tu poder sobrenatural Muévete con tu poder sobrenatural ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vengo a ti! ¡Suscríbete al canal! 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 Tómame, abrázame Mi corazón hoy vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión ¡Clamale a Él! ¡Sana! ¡Sana nuestra tierra! ¡Sánalos! ¡Sánalos! ¡Oh Señor! ¡Sánalos! ¡Escucha hoy, Dios! Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz Y empiece a clavar y decirle Señor ¡Escúchanos! ¡Perdónalos! ¡Perdona! ¡Nuestro orgullo! ¡Perdona los pecados de tu iglesia! ¡Desciende Señor! ¡Perdona los pecados de tu iglesia! ¡Sana nuestra tierra Señor! ¡Oh Dios! ¡Sánalos Señor! ¡Clamamos a ti Señor por sanidad! ¡Te necesitamos! ¡Oh Dios! ¡Quiero humillarme! ¡Quiero humillarme! Buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti, vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión sana. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Sánanos Señor Sana nuestra tierra Que nos oigan hasta el cielo Sana nuestra tierra Oh Señor Sana nuestra tierra Sí por favor Sana nuestra tierra Con tu amor Ten misericordia Señor Ten misericordia Misericordia Sobre tu pelo Yo creo que México va a cambiar ¿Qué piensa usted? Está listo para hacer su parte Hoy es tiempo de compartir Ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar Es tiempo de hablar A Cristo Queremos levantar A Cristo Queremos exaltar Hoy es tiempo de compartir Ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar Es tiempo de actuar A Cristo Y a Cristo Debemos levantar Y a Cristo Debemos exaltar En México Todos tienen que saber Que Jesucristo Es Dios y Él es Rey No vamos a meditar No vamos a meditar No vamos a programar México Vamos a cambiar Hoy es tiempo de compartir Ese día no hay que esperar Tú y yo debemos hablar Es tiempo de actuar Y a Cristo A Cristo Debemos levantar A Cristo Debemos exaltar En México Todos tienen que saber Que Jesucristo Es Dios y Él es Rey No vamos a meditar No vamos a meditar No vamos a programar En México Vamos a cambiar En México Todos tienen que saber Que Jesucristo Es Dios y Él es Rey No vamos a meditar Vamos a programar En México Vamos a cambiar Oh, aleluya Una bienvenida A John Lozano 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 Forte y Poderoso Eres tú, mi rey Derrama de tu fuego Sobrenatural derrama de tu gloria Sobre este lugar Derrama de tu fuego Sobrenatural derrama de tu gloria Sobre este lugar Anhelamos más de ti, señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, señor Derrama de tu fuego Señor Que se escuche Colombia ¡Eres tú! Derrama de tu fuego Sobrenatural derrama de tu gloria Sobre este lugar Derrama de tu fuego Sobrenatural derrama de tu gloria Sobre este lugar Anhelamos más de ti, señor Anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti, señor Derrama de tu fuego Señor Sobrenatural derrama de tu gloria Erraba de fuego, sobrenatural Erraba de flora, sobre ese lugar Erraba de fuego, sobrenatural Erraba de flora, sobre ese lugar Anhelamos más de ti Señor, anhelamos más de tu amor Anhelamos más de ti Señor, erraba de tu fuego hoy Señor Te necesito, te necesito, eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida, eres el amor de mi vida El anhelo de mi corazón Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí Escúchame mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir No puedo vivir sin ti Mi primer amor, te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Y llévame, voy al santo lugar Jesús, donde te conocí Señor, Señor, con humildad venimos a declarar nuestro amor Señor Sabemos que eres el Dios de toda misericordia Te pedimos misericordia Señor Perdónanos por las veces que te hemos fallado Perdónanos por las veces que te hemos quedado mal Ayúdanos a no fallarte Sana nuestra tierra Señor Te amamos mucho Señor Gracias por tu palabra Señor Gracias por tu palabra Señor En nombre de Jesús, amén Amén Mi primer amor, te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Yo quiero estar pegado a ti Yo quiero estar pegado a ti Y llévame hoy al santo lugar Jesús Dilo conmigo mi primer amor Mi primer amor, te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Yo quiero estar pegado a ti Y llévame, llévame hoy al santo lugar Jesús Dilo una vez más Mi primer amor, mi primer amor Mi primer amor, te adoraré por siempre Yo quiero estar pegado a ti Yo quiero estar pegado a ti Yo quiero estar pegado a ti Y llévame hoy al santo lugar Jesús Donde te conocí Quiero invitarle a que esté de pie conmigo una vez más Oh, levante sus manos Oh, levante sus manos y declárele su amor a Él Te amamos Señor Cántelo conmigo Mi primer amor, mi primer amor Mi primer amor, te adoraré por siempre Quiero estar pegado a ti Y llévame hoy al santo lugar Jesús Donde Dígase una vez más Dígase una vez más, primer amor Dígase una vez más, primer amor Mi primer amor, te adoraré por siempre Quiero estar pegado a ti Quiero estar pegado a ti Llévame hoy Llévame hoy al santo lugar Jesús Donde te conocí Cuántos le dan gracias a Dios que su amor es tan grande para cada uno de nosotros Gracias Oh, gracias Señor Que se oiga ese aplauso hasta los cielos Te aplaudimos Señor Te aplaudimos Señor Te aplaudimos a ti oh rey Más necesitas Más necesitas Más necesitas Más necesitas Gloria a nuestro Rey, su poder, infinito es Salvador, tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel, Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató Salvador, tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos Rey, honra y gloria, sean damas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable, eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, Gloria a nuestro Rey, su poder, infinito es Salvador, tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel, Gloria a nuestro Dios por amor, Él nos rescató Salvador, tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te adoramos, te exaltamos Rey, solo a ti exaltamos, honra y gloria, serán dadas al Cordero de Dios. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor. Tu amor, nuestro Salvador. Te adoramos, te adoramos, te exaltamos Rey, honra y gloria, serán dadas al Cordero de Dios. Serán dadas al Cordero de Dios. ¡No, Dios hombre y serían, déjenme ser señal, poderoso, invencible, dotado de ser Nuestro Salvador Reinas con justicia Reinas con poderes Dios de nuestra vida Somos fruto de tu amor Nuestro Salvador Reinas con poderes Ayúdenos, así, aplaudiendo a todos Ahora, vamos a deleitarnos ¡Obé! ¡Obé! Ven y deleítate El Señor Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón ¡Obé! ¡Obé! Ven y deleítate En Él Te enseñó Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón ¡Confía! Confía solo en Él Y Él te dará Confía solo en Él Y Él hará ¡Obé! ¡Obé! Ven y deleítate En el Señor Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón ¡Obé! ¡Obé! Ven y deleítate En el Señor Y Él te concederá Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón Confía Confía solo en Él Y Él te dará ¡Obé! Ven y deleítate En el Señor Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón Díselo una vez más ¡Obé! Ven y deleítate En el Señor Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón Las peticiones de tu corazón Las peticiones de tu corazón ¡Obé! ¡Obé! ¡Obé, Lívia! Eres Dios de los cielos Eres Dios de la creación Eres Dios de esta tierra Y de mi corazón Tus bondades nunca fallan Grande es tu fidelidad Tu poder es innegable Y eterna es tu verdad Las montañas y los valles Las estrellas y el mar Cantarán esta alabanza Al unidos declarar Dios de lo imposible Eres Dios invencible Eres Dios del principio Eres Dios del final Pero más que todo eso Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Eres Dios de los cielos Eres Dios de los cielos Eres Dios de la creación Eres Dios de esta tierra Eres Dios de la creación Dios de lo imposible Eres Dios de lo imposible Eres Dios invencible Eres Dios del principio Eres Dios del principio Eres Dios del final 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 Nada Nos separará El amor de Dios El amor de Dios Nada Nos separará Del amor de Dios El amor de Dios Nada Nos separará Del amor de Dios De el amor de Dios Nada nos separará del amor de Dios El amor El amor de Dios El amor de Dios Nada nos separará del amor de Dios El amor de Dios Dios de lo imposible eres Dios Invencible eres Dios del principio Eres Dios del final Pero más que todo eso Eres mío Eres mío Él ha cambiado nuestro lamento en baile ¿Cuántos están alegres? ¡Vamos! Hasta un grado mi lamento en baile Me seguiste en todo de alegría Hasta un grado mi lamento en baile Me seguiste en todo de alegría Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Y solo a ti danzaré Gloria mía, gloria mía Gloria mía, gloria mía Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste en todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile Me seguiste en todo de alegría Por tanto Por tanto a ti cantaré Gloria mía, gloria mía Y solo a ti danzaré Gloria mía, gloria mía Oh, Adonai Amén Oh Jehová Cuántos se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación Mas tú Jehová Eres escudo alrededor de mí Mi gloria Y el que levanta mi cabeza Con mi voz clame a Jehová Y él me respondió Desde su monte santo Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Oh Señor Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron Aleluya Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Aunque un ejército acampe contra mí No temeré No temeré Aunque haya guerra hoy alrededor de mí En ti confiaré No temeré A diez mil gentes Que hagan sitio contra mí Aunque la tierra se estremezca Mi salvación está en ti Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Y quien levanta mi cabeza Aunque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Y quien levanta mi cabeza Y quien levanta mi cabeza Aunque afligido esté Pensarás en mí No temeré Aunque mi corazón estremecido esté En ti En ti confiaré En ti confiaré No temeré No temeré A ningún hombre Que se junte contra mí Tú eres mi Dios Mi fortaleza Mi salvación está en ti Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Tú eres Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Levántate Y sáclame Levántate Y sáclame Que se oigan sus voces Vamos Levántate Y sáclame Levántate Y sáclame Levántate Levántate Y sáclame Y sáclame Levántate Y sáclame Levántate Levántate Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Tú eres mi gloria Y quien levanta mi cabeza Y lo llamo Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y que levanta mi gloria Y que levanta mi cabeza Y que levanta mi cabeza Escúbound Debes mi Follow in the table Demon Cuando tú eres mi espudo Se a sus voces Cúbala el KIRBY Ese conviene L spins ¡Suscríbete al canal! 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 En mí Muévete 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 Oh Dios En mí Ven y muévete 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 Dios del universo, Señor de la creación Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos se te adoran Por todas tus maravillas adoran Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos se te adoran Por todas tus maravillas adoran Oh Adonai, oh Adonai Dios del universo, Señor de la creación Oh Adonai, oh Adonai Dios del universo, Señor de los cielos Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos se te adoran Por todas tus maravillas adoran Por todas tus maravillas adoran Y ahora di, has cambiado Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría Has cambiado mi lamento en baile, me seguiste todo de alegría Por todas tus maravillas adoran Oh, Adonai, oh, Adonai Dios del universo, Señor de la creación Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación Eres mi Dios del universo, Señor de la creación ¡Aleluya! Levántate, levántate, Señor Levántate, levántate, Señor Levántate, 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 Señor de la creación Algo sucede cuando exaltamos Algo sucede cuando adoramos Levántate, oh Dios Levántate en mí Que tu gloria no se envuelva Que tu espíritu se mueva Levántate aquí Algo sucede en mi corazón Algo sucede a mi alrededor Algo sucede en lo terrenal Algo sucede en lo celestial Levántate, oh Dios Levántate en mí Que tu gloria no se envuelva Que tu espíritu se mueva Levántate, levántate aquí Levántate, oh Dios Dios se levantará Vestido en majestad Sus enemigos ante él ¡Huido! ¡Huido! Levántate, oh Dios Levántate, levántate en mí En mí Que tu gloria no se envuelva No se envuelva Te yo se mueva Levántate, levántate Levántate, levántate Levántate, oh Dios Oh Dios Ohكن Levántate, oh Dios Que tu gloria no se envuelva, tu espíritu se envuelva, levántate aquí. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. ¿Alguien aquí puede decir a mí? Levántense las naciones, gloria y honra al rey. Congréguense en los pueblos, doblen su rodilla al rey. Y esperen en él, clamen al rey. Y conozcan a él, que es amor, justicia y verdad. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Fántense en las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Clamen al rey, clamen al rey. Y conozcan a él, que es amor, justicia y verdad. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Tu gloria, tú eres Dios. Calle delante de él, toda la tierra. Humillese ante el Señor y su gran poder. Calle delante de él, calle delante de él, calle delante de él, calle delante de él, toda la tierra. Humillese, humillese ante el Señor y su gran poder. Dile una vez más, calle delante de él, calle delante de él, toda la tierra. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Vamos a escuchar el clamor de las naciones. Conozcan tu gloria, tú eres Dios. 원o de las naciones conozcan tu gloria, tu gloria, tú eres Dios. Ami a mi 살, tú eres Dios. Es un peligros a mi ciudad de las naciones pasticiones, de los gloria, tú eres Dios. Es que las naciones conozcan un peligro, ¡no! Esa son las naciones árabes, el que acaba de orar, denle gloria a Dios, aleluya, las naciones, oh Dios, ten misericordia Señor das nações, ten misericordia das nações, oh Señor, porque nós viemos confiadamente ao trono da Tua graça, oh Señor, ten misericordia do Teu povo e socorre Senhor a esse povo que busca o Teu nome, que busca a Tua presença, que busca o Teu Espírito Santo, que busca a Tua unção Senhor, tem socorro Senhor, manda socorro Senhor para todos aqueles que não conhecem o Teu nome, que não conhecem a Tua graça, que não conhecem o Teu amor, que não conhecem, oh Señor, a Tua graça, amor e misericordia, oh, em Tua justiça Senhor, na Tua justiça, meu Deus, tenha misericordia de nós, clamamos, clamamos e clamamos no nome santo de Jesus, aleluya, amém, las naciones de habla portugues, aplauda al Señor, las naciones germánicas, oh Senhor, tenha misericordia com nossa natão, em Tua vida e em comparação, pense, por favor, de todas as naciones de terra, e nós sabemos que nós precisamos muito, nós temos ouros e nossos erramentos e nossos ruins, e nós sabemos que nós não podíamos continuar sem você, nós precisamos de você em nosso vida, que nós precisamos de você, Deklare Und Thank you, Father Wir danken dir, Father Hab Gnade mit uns Im Namen des Vaters und des Sohnes Und des Heiligen Geistes Amen Alemán Alemán Oh Señor Señor Las Naciones Proclamen Declare Gobierno Las Naciones Conozcan Tu Gloria Levanta su voz Las Naciones Proclamen Declare Gobierno Las Naciones Conozcan Tu Gloria Tu eres Eres Dios Calle delante de Él Toda la T Humíllese ante el Señor Su gran poder Dívalo conmigo Calle delante de Él Calle delante de Él Toda la T Humíllese Humíllese Ante el Señor Y su gran poder Vamos a decirlo una última vez Calle delante de Él Toda la T Humíllese Humíllese ante el Señor Y su gran poder Amén 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 Oh sí Señor Quiero que escuchen Este Salmo El Salmo 106 Versos 4 y 5 David ¿Podrías leer ese Salmo Por favor? Amén de mí oh Jehová según tu benevolencia para con tu pueblo visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad ¿cuántos pueden decir amén a eso? ahora quiero que leas Génesis capítulo 9 versos 15 y 16 oh hermano escucha esto está poderoso y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra Sobrenatural Sobrenatural eres Dios sin igual dueño del cielo y mar Sobrenatural 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 En la vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural. En la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre dentro eres Dios, sobrenatural. Sobrenatural eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Sobrenatural. Dios, en la vida eres Dios, de los cielos eres Dios, de los mares eres Dios. Sobrenatural de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre dentro eres Dios. Sobrenatural. 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 Sobre la tierra De la tierra eres Dios Mi sustento eres Dios Siempre eterno eres Dios Colombia Sobre la tierra Sobre la tierra Cántalo conmigo Las naciones de la tierra Acuérdate Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado Sobre el mundo Oh Señor En tu bondad Acuérdate En tu bondad Acuérdate Señor queremos pedirte Por las naciones de la tierra Queremos pedirte Que tengas misericordia De nosotros Que en tu favor Tu bondad Escuches el clamor De tus hijos En esta noche Escuches el clamor De tus hijos Alrededor del mundo Entero Que tengas misericordia De las naciones Ten misericordia De nuestro país Hermano Hermano Levante su voz Y ahí donde usted está Empiece a clamar Al Señor Y a decirle Señor Acuérdate Que tú eres un Dios De pactos Y que guardas Los pactos Desde la antigüedad Que nunca has fallado A tu palabra Señor Y que nunca fallarás A tu palabra Jamás Señor Clamamos esta noche Por las naciones De la tierra Que te acuerdes De ellas En misericordia Con tu favor En el nombre de Jesús Alguien diga amén Acuérdate Oh Señor Cántelo conmigo De las naciones De la tierra Acuérdate Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado Sobre el mundo Oh Señor En tu bondad Acuérdate Acuérdate Señor Acuérdate Oh Señor Oh Señor De las naciones De la tierra Acuérdate Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado Sobre el mundo Oh Señor En tu bondad En tu bondad Acuérdate En tu bondad En tu bondad Acuérdate En tu bondad Señor En tu bondad Acuérdate Y si una vez más En tu bondad Acuérdate Te Si Señor Oh gracias En tu bondad En tu bondad En tu bondad En tu bondad En las pruebas, las tormentas, en mis luchas, solo tú Me abrazas, me amas, me guías, me das tu paz Me encontraba destrozado, me llevaste a tus brazos Nada puede impedir tu amor Mayor es Él, mayor es Él, mayor es Él que está en mí Mayor es Él, eres fuerte, con poder, eres digno del Señor Nada puede impedir tu amor Mayor es Él, mayor es Él Mayor es Él, mayor es Él Mayor es Él, mayor es Él Mayor es Él que está en mí Mayor es Él Declararé la cabeza y los ojos Declararé por encima estoy Declararé soy más que vencedor Declararé que Jesús es Señor Mayor es Él Mayor es Él Mayor es Él Que está en mí Mayor es Él Mayor es Él Mayor es Él Mayor es Él Que está en mí Mayor es Él Mayor es Él Mayor es Él Mayor es Él Que está en mí Mayor es Él 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 Les aseguro que si tienen fe, tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán. Tu vida, Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán. Su gloria descenderá. Su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás. Su amor sentirás. Su poder tocarás. Si puedes creer, el demonio subirán. Cadenas caerán. Si puedes creer, vendrás libertad. Si puedes creer. Si puedes creer. Si puedes creer. Si puedes creer. Las montañas se moverán. Los enfermos se sanarán. Tu vida, Dios cambiará. ¿Cuántos creerán. ¿Cuántos creerán. Si puedes creer. Si puedes creer. Los cielos. Su gloria. Su gloria. Si puedes creer. Su gloria verás. Su gloria verás. Su gloria verás. Sin su poder tocarás Si vuelves creyendo Demóninos huirán La venas caerás Tendrás libertad Libertad, libertad Si puedes creer Su gloria verás Su amor sentirás Su poder, su poder, su poder Tornarás si puedes creer Demóninos huirán Cada vez caerán Tendrás libertad Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si tan solo puedes tenerte Como del tamaño de un grado de mostaza Como del tamaño de un grado de mostaza Si puedes creer Si puedes creer Si puedes creer Si te hagas 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 Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios de asunción Y al sacerdocio linaje escogido por Dios Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios de asunción Y al sacerdocio linaje escogido por Dios Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz Admirables somos los hijos de luz Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios de asunción Y al sacerdocio linaje escogido por Dios Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios de asunción Y al sacerdocio linaje escogido por Dios Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz Admirables somos los hijos de luz Yo también creo ¿Usted cree? Abriste el mar Acogiste andar Eres la resurrección Eres vida, eres perdón Eres mi salvación Returiste el sol Returiste el sol El cielo fuego bajo Eres mi libertador Eres Dios, eres creador Eres mi salvador Eres mi salvador Lenta mi fe Hazla crecer Quiero tocar tu gloria y poder Acércame 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 Te quiero ver Y en tus brazos Me quiero esconder Aumenta mi fe Aumenta mi fe Aumenta mi fe Acércame Alcojo, alcojo hiciste una Eres la resurrección, eres vida, eres perdón Eres mi salvación, aumenta mi fe Hazla crecer Quiero tocar, quiero tocar tu gloria y poder Acércame, te quiero ver Y en tus brazos me quiero esconder Aumenta mi fe Aumenta mi fe Aumenta mi fe Hazla crecer Quiero tocar tu gloria y poder Acércame, te quiero ver Y en tus brazos me quiero esconder Aumenta mi fe 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 Sea tu misericordia Sobre nosotros Según esperamos en ti Sea tu benevolencia Según esperamos en ti Esperamos en ti En tu amor Sea tu benevolencia Aumenta mi fe Sea tu benevolencia Sea tu benevolencia Sobre los pueblos Sobre los pueblos Según esperamos en ti Esperamos, 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 esperamos en ti En tu amor, en tu amor y en tu bondad Esperamos en tu amor, 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 en tu amor Señor tu pueblo se ha reunido esta noche Para clamar por nuestras naciones Para clamar por nuestra tierra De misericordia Señor Según esperamos en ti Muestra tu mano de favor De benevolencia sobre las naciones de la tierra En el nombre de Jesús Diga conmigo Amén Amén Esperamos Esperamos En ti En tu amor Y en tu bondad Y esperamos En ti Por amor De tu nombre Sálvanos Por amor De tu nombre Por amor De tu nombre Sálvanos Por amor Por amor De tu nombre Sálvanos Por amor De tu nombre Sálvanos Con ustedes Buscar la paz Buscar la paz Y la prosperidad De la ciudad Donde yo Os he enviado Orad por la ciudad Porque si ella prospera Vosotros también prosperaréis Señor Jesús Te pedimos Te pedimos Te pedimos que perdones Nuestros pecados Señor Te pedimos Que tu Espíritu Santo Se mueva en cada hogar En cada conciencia En cada corazón En cada espíritu Para que haya paz De parte tuya Te damos gracias Padre Que tu conoces Nuestra condición Te acuerdas de que somos polvo De que el polvo fuimos tomado Y al polvo volveremos Pero te damos gracias Que por la muerte Y resurrección De tu hijo Nosotros también Resucitaremos Y que lo que se hizo polvo Va a resucitar Con un cuerpo nuevo Los que somos De Jesucristo Te pedimos Señor Que traigas paz Prosperidad Bendición No solo es sobre Los Estados Unidos Y Canadá Sobre México Y toda la América Latina Sobre todo el mundo Oye nuestra oración Señor Jesús Honra tu nombre En medio del temor De la crisis Y del peligro Y te pedimos Que nos ayudes A proclamar Tus buenas noticias De que Cristo vive Que Él es poderoso Y que tú eres Un juez justo En tus manos Señor Encomendamos Estas naciones Y nuestro mundo Sobre todo Nuestros hijos Y nietos Que ellos todos Te conozcan Y que vivan Para tu gloria Hónrate oh Señor En medio de la hecatombe En el nombre del Señor Jesús Amén Poder vivir Poder morir Poder llorar Poder reír Poder animar Poder agudir Hoy es tiempo O sea Poder aprender Poder enseñar Poder hablar Poder callar Poder sembrar Poder cosechar Hoy es tiempo Hoy es tiempo Que seramos Es el pueblo glorioso Fiel y victorazo de Dios Hoy es tiempo Hoy es tiempo Que seramos Es el pueblo glorioso Fiel y victorazo de Dios Poder vivir Poder morir Poder llorar Poder reír Poder animar Poder adquirir Poder morir Hoy es tiempo Poder aprender Poder enseñar Poder hablar Poder callar Poder sembrar Poder cosechar Hoy es tiempo Hoy es tiempo Hoy es tiempo Que seramos Es el pueblo glorioso Fiel y victorazo de Dios Hoy es tiempo Que seramos Es el pueblo glorioso Fiel y victorazo de Dios Hoy es tiempo Que seramos Es el pueblo glorioso El invictorioso de Dios Hoy es tiempo Que seamos Es el pueblo glorioso El invictorioso de Dios Hoy es tiempo Cuando la canción termine Y la música se acabe Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Cuando el mundo no lo entiendo Y la fe me está faltando Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Te alabaré Porque eres Dios Y como tú No hay otro Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás Lo serás Lo serás Cuando la tormenta resía Y mis fuerzas desfallezcan Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Cuando el mar embravece Y mi corazón Y por siempre lo serás Y por siempre lo serás Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Porque el mar embravece Porque eres Dios Porque eres Dios Y como tú Y como tú No hay otro Dios No hay otro Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Sigues siendo Dios Y por siempre lo serás Lo serás Lo serás Sigues siendo Dios Oh Dios Queremos ser ese pueblo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán hermoso es el Señor Hoy le quiero adorar La belleza, la belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos los hombres canten conmigo Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar Todos juntos vamos a declarar su belleza La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza, la belleza de mi Señor Nunca se agotará Nunca se agotará Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Vamos a decirle a Él que es hermoso En tu propio cántico empieza a levantar tu voz Y decirle Señor Vamos a decirle a Él que es hermoso En tu propio cántico empieza a levantar tu voz Oh, Señor En tu propio cántico empieza a levantar tu voz Y decirle a Él que es hermoso En tu propio cántico empieza a levantar tu voz Tú eres bello Señor, eres hermoso Y cría la borra Digno eres tú, Dios Digno eres tú Señor Digno eres tú, Dios Digno eres tú, Dios Digno eres tú, Dios Audio Jungle AudioJungle 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 AudioJungle